Hey amigos de Pitsub, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estamos acá desde la vitrina motoriza Mitsubishi en la ciudad de Bogotá porque vinimos a recorrer un carro bastante interesante que es la nueva Mitsubishi Outlander un dato importante es que este carro cuando se lanzó tenía un precio bastante elevado a día de hoy con el los ajustes del dólar y demás ya tiene un precio mucho más interesante, más competitivo y vamos a conocerla Bueno, empezando a hablar acá por la parte estética de esta Outlander tenemos detalles bastante interesantes y aprovecho que acá tenemos varios modelos de la marca para mostrarles la identidad que digamos acá en esta Eclipse Cross se ve bastante en la Expander obviamente y es esta herencia que heredaron acá de la Montero Sport en este caso que la han trasladado a este carro que es un poco más pequeño en este caso estamos en la versión más completa, la versión que viene 4x4 con pintura diamantada y tenemos acá luces completamente LED, la iluminación día va acá en esta parte superior la iluminación principal están acá en esta parte tenemos exploradoras acá en esta parte baja y un detalle interesante son estos rines de 20 pulgadas que la verdad son bastante bonitos su diseño es bastante complejo y en lo personal me gustan mucho tenemos acá espejos completamente eléctricos abatibles con cámaras de visión 360 acá en esta parte trasera tenemos estas luces que vienen en el stop completamente LED las luces direccionales y la luz de reversa si se mantienen en tecnología tradicional tenemos acá sensores de proximidad traseros y un detalle es que este baúl es completamente eléctrico bueno donde más mejoró este carro es en todo el tema del interior la versión de entrada va a tener sillas en tela las versiones más completas van a tener sillas en cuero con este contraste en costura en color naranja igual que esta barra acá en la parte central y estas sillas van a ser completamente eléctricas van a tener masajes y van a tener dos memorias algo interesante es que cuando encendemos el carro la silla del piloto se ajusta a nuestra posición de manejo y ya acá tenemos un volante completamente en cuero que es también completamente redondo tiene elevas de cambio trasero el tablero es completamente digital una pantalla de 12 pulgadas configurable que nos deja ver bastante información al centro acá tenemos conexión a Apple CarPlay de manera inalámbrica Android Auto si va a ser por los cables por puerto USB tipo A o tipo C que tenemos acá en la parte baja salidas de aire acondicionado control de el mismo aire acondicionado que va a ser de tres zonas dos acá adelante una ahí atrás y también estas sillas delanteras van a tener calefacción el control de transmisión tradicional un joystick que se mantiene fijo en el centro acá tenemos cargador inalámbrico para celular puerto USB tipo A, tipo C entrada de corriente de 12 voltios freno de mano eléctrico auto hold que están acá en una moldura acabada negro piano que se va a rayar con bastante facilidad y acá en esta rueda tenemos el control de modos de manejo donde tenemos seis eco, normal, tarmac que es un modo heredado de los evolution de los rally que es como el modo sport para esta Outlander también tenemos acá el modo gravilla el modo nieve y por último el modo barro o el modo surcos dos portavasos de muy buen tamaño son bastante profundos acá una bebida va a acabar sin ningún problema y acá en esta parte central tenemos sí una guantera bastante pequeña está muy bien tapizada el tema del descansa brazos pero en espacio sí se queda un poco corto esta no va a ser regulable en longitud iluminación halógena acá tenemos portagafas y como se dan cuenta tenemos un tencho panorámico bastante grande que inunda de luz la cabina vamos ahora a verlo ahí atrás bueno viendo acá el espacio de la segunda fila esta silla como se dieron cuenta al frente se corre un poco para atrás no obstante acá tengo en esta posición intermedia una mano de espacio para cabeza sí tengo poco espacio aunque si bien acá en esta parte trasera el techo tiene como un hundimiento para más amplitud y si queremos correr la silla hacia atrás acá sí va a tener bastante espacio y para cabeza ya me voy a sentir mucho mejor detalle importante es que este carro va a venir con cortinillas de privacidad va a estar muy bien este es de los pocos carros que en el segmento traen este tipo de equipamiento y también tenemos acá salidas de aire acondicionado en la parte central regulación de la tercera zona que va a ser esta de acá atrás y tenemos también calefacción para las sillas laterales más abajo tenemos puerto USB tipo A puerto USB tipo C y si yo me quiero sentar acá en esta parte la verdad para piernas voy a estar bastante cómodo el túnel de transmisión en este caso es bastante plano y en el centro tenemos un descansa brazos que también es completamente el espaldar y acá lo bueno es que vamos a tener acceso a la tercera fila muy fácilmente lo malo es que si tenemos objetos si queremos llevar acá alguna bebida o algo así en una frenada o algo así de emergencia puede salir a volar hacia adelante entonces habrá que tener mucho cuidado la iluminación acá también es completamente halógena y por último vamos a ver el espacio de la tercera fila para acceder habrá que tener esta segunda fila en la parte intermedia o recorrerla lo más hacia adelante posible para que exista el espacio para piernas el acceso es relativamente sencillo bueno acá realmente una persona de mi estatura no cabe si está hasta lo más hacia atrás habrá como les digo dejarla en la parte intermedia o lo mejor será llevarla lo más adelante posible donde acá espacio para cabezas si no voy a tener mucho realmente si me siento derecho toco el techo va a ser exclusivamente para niños o para personas un poco más bajitas o de menor estatura tenemos portavasos cinturones de seguridad de tres puntos reposacabezas pero sí diría yo que no es la mejor tercera fila de asientos sobre todo porque estamos hablando de una plataforma completamente nueva que reduce mucho este espacio acá en esta parte acá para hablar del espacio de baúl podemos acceder mediante el acceso del portón totalmente eléctrico también desde la llave y acá podemos ver el espacio que son alrededor de 500 litros en configuración de 5 pasajeros acá tenemos únicamente kit de carretera y un detalle bastante curioso e interesante es que si nosotros queremos subir una de estas sillas lo podemos hacer desde acá y cuando está en configuración de 7 pasajeros el espacio disminuye alrededor de 330 litros acá tenemos iluminación completamente halógena desde este anclaje podemos bajar la silla de la segunda fila lo cual está bastante bien y también acá abajo la bandeja tenemos acá la cortina de espacio y un detalle interesante es que para abatir estas sillas necesitamos acá quitar las cabeceras donde las podemos guardar acá en esta parte que realmente es un detalle acá curioso el hecho de que toque quitar las cabeceras siempre pero está muy bien que tengamos acá el espacio para dejarla quitando estas partes de acá tenemos acceso a la llanta de repuesto que va a ser ahorra espacios acá para hablar del motor tenemos un bloque 4 cilindros 2.5 litros que entrega 184 caballos de fuerza y 245 Nm de torque acoplados a una caja CVT que simula hasta 8 cambios que tiene su modo manual y en este caso como ya les había dicho tenemos tracción a ambos ejes dato interesante de este sistema de tracción es que es permanente para ambos ejes no es de los tipos que en un punto de extracción delantera y cuando necesita potencia atrás la reparte hasta 50-50 o viceversa sino acá tenemos las 4 ruedas motrices permanentes un detalle que si no me gustó es que ya estamos hablando de más de 200 millones de pesos y mantenemos acá todavía la varilla y el capó si realmente es bastante pesado bueno para hablar del comportamiento de este carro empecemos a hablar por uno de sus puntos flojos o no tan dinámicos y es el tema del motor es un motor 2.5 litros atmosférico que entrega 184 caballos que para un uso en ciudad van a estar bien pero al momento de sacarlos a carretera se siente que le hace falta ese punch de potencia sobre todo a la altura acá de Bogotá que son 2.600 metros porque para lograr adelantamientos si habría que anticiparlos bastante y también habrá que tener un espacio suficiente para poder lograrlos por el contrario el tema tanto de suspensión, dirección y el ajuste de chasis si es una cosa de locos y también el tema de la tracción porque en el modo Tarmac que es el modo más deportivo tenemos el comportamiento prácticamente de lo que vendría a ser un Evolution traído a una SUV porque tiene un excelente paso por curva una excelente sensación de frenada y el tema de la suspensión no balancea mucho como uno esperaría que lo haría una SUV el tema de que tenga tracción permanente en las cuatro ruedas hace que sea un carro bastante estable y que se sienta sobre todo bastante seguro cuando estamos conduciendo en carreteras de montaña un detalle del equipamiento es que este carro viene bastante completo viene con control crucero tradicional viene con frenado autónomo en caso de emergencia asistente de punto ciego en los espejos control de tráfico cruzado viene también con el tema de el mantenimiento de carril que es una alerta no nos va a corregir el volante pero sí nos va a vibrar de una manera bastante fuerte y esto pues nos dice como que ok, te estás saliendo del carril ten más cuidado con lo que estás haciendo entonces acá tenemos muy buen equipo por el precio y sobre todo una muy buena calidad de materiales y de ensamblado el hecho de que tengamos cuero napa en casi todo el habitáculo le da una sensación premium bastante interesante las cámaras tienen una muy buena resolución el techo panorámico esta Outlander comparte plataforma con una prima hermana también japonesa que es la Nissan X-Trail la versión de la que llega aquí en configuración e-power y acá tenemos puntos interesantes esta plataforma es mucho más amplia acá en el interior se siente un carro mucho más grande respecto a la anterior Outlander donde sí pierde un poco espacio es en la tercera fila de asientos porque esta plataforma sí es un poco más corta después del segundo eje entonces acá lo ideal va a ser llevar a cinco ocupantes el sexto y el séptimo que sea en recorridos muy cortos y prácticamente son sillas de emergencia o sillas auxiliares en el mercado ahorita existe la competencia directa que vendría a ser justamente la e-power donde ahí tenemos también un muy buen nivel de equipamiento tenemos también el tema de la tecnología híbrida en ese caso donde vamos a tener más beneficios tanto en temas de pico y placa un poco en temas de consumo pero acá sí se siente un carro mucho mejor armado se siente un carro de mejor calidad y el tema sobre todo el comportamiento dinámico acá diría yo que Mitsubishi con su herencia de Rallis sí la sacó del estadio porque lo que les digo este carro se comporta muy muy bien hablando un poco de consumo tenemos acá actualmente 230 kilómetros recorridos con un consumo promedio de 10 litros a los 100 kilómetros acá les dejo la conversión y para el carro está bien es un carro pesado es un carro grande y sobre todo que hemos tenido conducción en tráfico de Bogotá hemos tenido conducción en carretera de montaña donde vimos que se desempeña bastante bien entonces yo creo que el consumo ya en una ruta de viaje mucho más tranquila puede estar rondando los 9 litros a los 100 kilómetros sin ningún tipo de problema incluso un poco menos ¿qué me hubiera gustado que trajera este carro? bueno tenía las expectativas muy altas por el hecho de que en el lanzamiento anunciaron precios que sí estaban bastante costosos para el segmento y para el mercado y la competencia que en ese entonces para esta versión que viene con pintura diamantada era de 280 millones de pesos donde ya uno decía cuesta demasiado actualmente en mayo este carro está desde los 179 millones de pesos versión 4x2 y esta versión más completa está en 242 lo cual no se me hace un precio descabellado por el espacio por la calidad de materiales por el confort y sobre todo por el comportamiento dinámico ok en el mercado actualmente carros de este tipo con 7 sillas hay más económicos o hay otros que ya incluso vienen híbridos como la Nissan pero si a uno le gusta manejar y sentir buenas sensaciones en carreteras de montaña esta Mitsubishi créanme que va a ser la opción y bueno hasta acá el video con la Mitsubishi Outlander 2023 un carro que la verdad sí me sorprendió para bien acá abajo en la descripción van a poder encontrar el link a nuestra página web a nuestras redes sociales a la reseña obviamente y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo bye bye